Hoy, Manny Manuel le deja caer contundentemente a Cogo Santa Rosa y a la muñeca que dejen de estar haciendo de las personas que tienen un problema un bochinche. Te quedó bien, Manny. Lo que faltaba era que le dieras una bofeta a la muñeca. Gracias. Porque si bien es cierto que esto es una situación de día a día, si una persona con tres o cuatro copas de vino, de un vino fuerte, que esté limpio, sí se puede emborrachar y sí le pueden pasar las cosas que le pasaron. Manny Manuel, no te dejes. Sigue para adelante que voy a ti. La próxima vez, tómbale la cara a la muñeca. Bye, bye.